Vamos a bailar todo el mundo Cúscala que ella sabe Cúscala, cúscala, cúscala que ella baila Cúscala, cúscala, cúscala que se hace Ahí está todo el mundo Es uno de los negritas que son por momentos Esa negrita sabe de todo Caballero, no pierde el tiempo Cúscala, cúscala, cúscala que se hace Cúscala, cúscala, cúscala que se hace Cúscala, cúscala, cúscala que ella baila Cúscala, cúscala, cúscala que se hace Ahí está todo el mundo Es uno de los negritas que son por momentos Esa negrita sabe de todo Caballero, no pierde el tiempo Ahora quiere Cúscala, cúscala, cúscala Quítate esa risa me gozar Cúscala, cúscala, cúscala Esa negrita no come cuento Cúscala, cúscala, cúscala Yo te lo digo, tiene talento Cúscala, 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 cúscala Cúscala, cúscala, cúscala ¡Azúcar! ¡Eso es! ¡Azúcar! ¡Azúcar! Esa tiene que entrar un buen momento Y viene para poder seguir a todo el canto Azúcar, azúcar ¡Eso es! Azúcar, azúcar Y va a estar en la perro santo Azúcar, azúcar Si hay que gritar o no me cuento Azúcar, azúcar Yo no te lo digo, tiene talento Azúcar, azúcar Azúcar, azúcar Como vos es la gente en Panuá, a mi mamá ¡Holgo! 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 Yo me cuento Azúcar Ahí, ahí es la voz Muchísimas gracias